Estamos en la cúspide de tecnología y el Omnisa nos reclama. Muy buenas a todos, hermanos y hermanas de los Wargames, o Brothers or Sisters, como diría aquí Valrak. Vamos a hacer un vistazo al artículo de Warhammer Community, en el que nos dice que la Recruit Edition del Teniente de Titus, del Tabletop Game, está ya aquí. Y esto es el proyecto de Warzone, para venderte... ¿Te ha gustado Warhammer Space Marine? Sí, pues mira, te voy a enseñar a Matagantes con Titus, te voy a dejar pinturitas para que pintes las figuras, el pincel, las tijeras, digo las tijeras, las alicates y tal. Y puedes jugar un jugador de dos jugadores media hora con tu Super Mega Teniente de Titus que se mata a doce gantes. La figura es esta, ya la hemos visto, sigue siendo la misma, que proyectaron para el juego que salió en Estados Unidos, Alemania y Japón. Y que ahora parece ser que las vamos a tener en más tiendas en Europa, si no me equivoco. Warhammer Hobby... Esto es una forma más para llamar a la gente a las tiendas de Warzone. Las tiendas de Warzone nos dan cositas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el juego de Space Marine 2? Con el juego de Space Marine 2, pues tenemos cositas de que va a haber avances, va a haber mejoras, y parece ser que va a haber muchas más cosas interesantes que van a salir. Yo sigo pensando que lo mejor que pueden hacer con esto es sacarnos el juego. Un juego, una Battle Force, dos Battle Force si quieres, una de Tirani 2 y otra de Ultramarines, con Titus, para jugar en condiciones a Warhammer 40.000 packs de iniciación del Space Marine 2. Yo creo que es el siguiente paso, que va a ser brutal para todo ello, y no solo con esta cajita de miniaturas. Noticias, noticias interesantes de Warhammer por la entrevista que ha hecho el CEO. Así que a estas alturas no es ningún secreto que Space Marine 2 ha sido un gran éxito, vendió millones de copias. Creo que tuvimos como dos millones de copias. Confirmadas o dos millones de jugadores en un momento, UM, confirmado, UM, rompió Récordsen. Lo que respecta a Steam, la cuenta de Play más alta que jamás hayamos visto. Este obviamente no es el CEO, ¿vale? Este es Valrak. Lo digo para que no nos volvamos locos, pero están ya hablando acerca del artículo que ha puesto Saber. Acerca de los DLCs que vienen, de las nuevas adquisiciones, del avance de hacer trasfondo y demás. Se está hablando incluso del Space Marine 3, ¿vale? Todo esto influye, todo esto es bueno para Workshop, todo esto es gente que viene, hay un montón. Está lo primero en buscadores, Warhammer 40.000 aparece el juego de ordenador. Y después un montón de gente que está sacando contenido con respecto al juego de mesa. Y esto es... Juego de 40,000 más cálido, lo cual fue absolutamente increíble y ahora esta charla sobre. Por cierto, esto me lo han obligado a poner la gente del directo. Dejadme en comentarios si queréis escuchar a toda esta gente con el lector de subtítulos, con el cual nos libramos de cualquier strike y demás historias. Mientras, nos van a contar las cosas y hacemos comentarios. Porque yo sé que hay mucha gente que me dice que si pongo el audio y los subtítulos no les da tiempo a escuchar y demás. Así que vamos con la versión de tecnología. Lo que sigue y todo esto es con Tim Willis. Con suerte, estoy diciendo bien su nombre. ¿Quién es el director creativo en jefe? No me equivoco con Saberi, U.M. Esta entrevista a la que vamos a saltar en un segundo es de él hablando. Bueno, básicamente, de lo que podría ser lo siguiente en el horizonte. Space Marine más DLC gratis y... Cosas así, es fácil de decir. En este momento, este juego ha tenido tanto éxito que... Definitivamente vamos a tener una secuela. No vamos a esperar 13 años. Para otro juego de marines espaciales. He estado diciendo esto durante mucho tiempo, creo que... Vale, el tema de secuelas pueden pasar dos cosas. Lo primero, que se abre, se junte y haga el... Que os estaba escuchando ya también. El Dawn of War. ¿Vale? Dawn of War. Antes de eso, Dawn of War lo que ha hecho ha sido sacar todos los packs, todo... En bloque, por muy poco dinero. Y hay mucha gente que está jugándolo. Y que sigue jugándolo y que va a jugar no más. Dentro de los próximos 3. Dentro de 5 años tendremos otra gran secuela de este juego, pero... No sabemos qué implicará eso. No sabemos si será dentro de 3 o será el año que viene. Descubramos de que está hablando Tim ahora. Estos párrafos, como pueden ver en esta... Ahí está la nota 3. Ventana, son lo que voy a discutirlo, pero si quieres... Leer el artículo tú mismo, lo incluiré en el enlace en la... Descripción del vídeo. Básicamente resume el éxito de la melodía de los marines espaciales. Como decía Tim en este artículo. Como si la dirección ahora hubiera. Cambiado completamente con el éxito financiero de este juego con las compañías que... Esta compañía... O sea, perdón. Como si estuviéramos hablando de cientos de millones de libras de... Este juego... Este juego ha hecho dos cosas. La primera de todas... Le ha salido el culo a esta compañía. Le ha salido el culo dos veces. Porque la primera le ha mandado a la mierda... A todos aquellos que venían con movimiento Wok y demás historias en contra de la política del juego, etc. Y la segunda es que... Se han presentado como un baluarte de defensa. De... Voy a hacer un juego porque es un juego. Y se acabó. Y el volumen que ha vendido les permite el continuar. Y ver que tenían... Bueno, ver. O pensar que tenían razón. ¿Vale? Coger fuerza y seguir adelante con el grito. Aquí, cierto, no estamos hablando como si supieras. A 51, ya sabes, UMA. Greggs, UM, Tick, Vaquero o algo así, estamos hablando de... Mucho dinero cuando se trata de Space Marine 2 ahora, por lo que ahora cambió la... Dirección sobre la cantidad de contenido que obtendrá el juego, lo cual suena fantástico. Para personas como tú y como yo, porque eso es lo que queremos. Queremos más contenido. Ellos tenían el plan A, el plan B, el plan C... Para Space Marine 2, queremos más cosas de 40K, queremos más historias épicas, queremos más armas, queremos más armas, queremos más de todo, más modos de juego y creo que ahora. Debido al éxito del juego, esto es lo que vamos a hacer. Así que comencemos. Con el párrafo superior y dice en términos prácticos el éxito del espacio. El. Anillo 2 significa que el bastón de sable ahora puede soñar en grande. ¿Qué tal esto para un gran sueño? Dame 12 vers. 12 PvP mapas más grandes, déjame conseguir el tanque correcto. Dame una. Bueno, a ver. Yo no voy a entrar aquí, pero sí, a ver, estoy de acuerdo aquí con Balra que te dice, oye, ¿quieres soñar? ¿Quieres...? Pues dame, dame... Dame la opción de PvP que es lo que va a mantener vivo el juego. Dame la opción... O sea, dame mejoras en la opción de PvP que es lo que va a mantener el juego, ¿vale? Y dame la opción de los modos cooperativo que tengamos un desarrollo más largo, más grande. Cruzada eterna pero más grande y mejor con el espacio BR2G, eso soy solo yo, UM Saber. Cumplirá con su plan original posterior al lanzamiento, que ya hemos visto. Con la hoja de ruta y demás, nuevos modos de misiones, mapas, enemigos y... Armas. Pero también hará ajustes impulsados por el éxito ahora confirmado de Space Marines 2. Lo que significa que leyendo esto correctamente, tenemos que obtener aún... Más cosas que ya estaban planeadas, lo cual nuevamente suena absolutamente. Bueno, aquí lo que demuestran obviamente es que... Cuando tienes una empresa que está llena de frikis, que son frikis amantes... Y que les das carta blanca porque has dicho... Chavales, que lo hemos petado. Sacad toda la artillería que lo hemos petado, pues esto es lo que pasa. O sea, la cara de felicidad que tiene... Increíble si eres un marín espacial. La tenemos todos, internamente. El 2 se resuelve, en realidad dice al... Final, ahora existe la posibilidad de un DLC de historia, lo cual personalmente pensé que... Siempre sería así por la forma en que terminó el juego y nuevamente, sin spoilers. Dice que no hay spoilers aquí en absoluto, excepto la forma en que la forma en que terminó el juego siempre me sentí. Bien, es decir, el segundo capítulo se curará ideas. No he jugado, pero es el final abierto y se merece una renovación y extensión del modo historia. Flotando por ahí para posibles marines espaciales gratuitos. Ya estamos hablando de marines espaciales gratuitos. Solo voy a salir y decir, ahora mismo no. Quiero empezar a hablar de Space Marine gratis. Quiero centrarme en Space Marine 2. Sí, Space Marine 3 probablemente saldrá en 3 o 4 o 5. Años así, pero por ahora centrémonos en lo que tenemos y ese es. Space Marine 2 UM sin estropear la campaña de Space Marine 2. Bueno, hacer un Battlefield de 100 y tal. Con la función que puedo mencionar UM si bajamos al siguiente párrafo. Si pillas el motor de Unreal. Aquí es donde realmente se pone interesante UM nuestro director del juego, Dimitri Uemegri. Venga, vamos a ver lo que nos dice ahora. Reno amigo, lo siento. Masacre tu nombre como el en un mundo de él. No. Siento mucho, amigo. Ha propuesto algunas ideas de historias que podrían ser de LC o una. Dimitri Gringorenko. Secuela. Wilty dijo que literalmente estamos recuperando el aliento. Esto es. Dos semanas de. Nuevo. Esto es lo extraño que somos. Estamos literalmente a dos. Semanas de Space Marine 2 y la gente ya quiere que Space muestre libre. Es. Absolutamente loco. Literalmente estamos recuperando el aliento. Esto es dos semanas. Solo necesitamos para que el polvo se asiente. Uh. Pero puedo decir con confianza que. No decepcionaremos a los fanáticos más cálidos en el futuro. Es un éxito demasiado grande. Sé que es lo más obvio. Pero espero trabajar en. O sea. Ve su cara, ¿no? Yo tendría la misma si estuviera jugando a la misma. No os decepcionaremos. No. Attack. O sea. Ojo. Ojo. Que. Puede que avancen cosas con simplemente y demás historias. ¿Vale? Bueno. Lo primero de todo. Quiero que preguntaros. Si os gusta. El. El tema que hay de lectora de subtítulos y tal. ¿Vale? Si es así. Por favor dejádmelo en comentarios. Dejádmelo también en comentarios en el directo. ¿Vale? Porque bueno. Eh. Es otra opción de ver las cosas y hacer esto. Contenido de Sprat durante mucho tiempo. Amigo. Crucemos los dedos. Quiero que trabajes en el durante. Mucho tiempo. Creo que el juego es fantástico. Creo que todo lo que hemos visto es. Absolutamente fantástico. Así que con suerte obtendremos más y más. De esto. U.M. Para Space. Marine Free y White dijeron que saber necesitará trabajar con. El editor Focus y con Games Works y App una vez más. No creo que Games. Works y App vaya a decir que no a esto. Así es. Es. Dinero gratis para GW. Está bien. Como si. Hagamos una buena historia. Hagamos esto. Pero pongámonos en marcha. Solo tenemos que resolverlo. Me encantaría. Hacerlo. Sí. Continúo. Sí. Sí. Hay tantas facciones diferentes. También hay otros capítulos que son interesantes. Por favor. Por favor. Elige un capítulo diferente. Vale. Escúchame si vas a hacer una. Secuela gratuita de marines espaciales. Vale. Así es como lo haría. Este es él. Tenemos a Pablo. Momento de la teoría con Barack. ¿Tenéis a Elena? Creo que los juegos de los marines espaciales deberían ser. Diseñado para. Representar diferentes capítulos de marines espaciales como Space Marine 1 y 2. Está. Bien. Por supuesto. Son trígonos definitivos con Titus. Digamos que la historia está. Terminada por ahora y es gloriosa y cosas así. Space Marine 3 debería. Centrarse en otro capítulo. Tal vez la sangre. Los ángeles. Los lobos espaciales. El. Puño imperial. Si realmente quieres vender tu juego. Está bien y. Literalmente. Ganar tanto. Dinero como sea humanamente posible. Hazlo en capítulos como los templarios negros. Espera. ¿Qué es? Puedo emprender una mini cruzada hacia las estrellas con el alto. Marshall. Espera. ¿Qué es esto? Soy el campeón del emperador. O santo emperador. Esto es lo que la gente querrá. Pero. Por supuesto. Hay muchos más capítulos. Hay muchas más historias. Hay más enemigos contra los que luchar. Tienes necrones. Tienes Jnan. Styrceo. Tienes el remolque. O M. Tienes. Bueno. A ver. Gracias. Gracias Valrak. Gracias. Bueno. Por lo que están diciendo por aquí. Ya. O sea. El final. Es para. Es para. Es para matarse. Lista de deseos. Ojito al último párrafo. Lista de deseos. De Space Marine 3. ¿Vale? Se les ha ido la pinza. Pero. A base de bien. Lista de deseos. De Space Marine 3. A ver chaval. Venga. Por favor. Terminad de parsear el 2. Haced que. Que crezca. Haced que. Nos vengan un montón de gente aquí. Y luego ya vamos viendo la cosa. Sí. Yo personalmente también prefiero. Escuchar. En. Versión original. Con los subtítulos para vosotros. E ir comentando y demás historias. Pero. Oye. Se puede ver de todo. Vamos a ver cómo es la cosa. ¿Vale? Yo personalmente no me ha gustado. Bueno. Me parece gracioso. Al señor Balra con. Con la voz de. De Elena. Pero vamos a ver después con la voz de. De Laura. ¿Vale? Pero. Otras facciones imperiales. Si realmente quieres volver a casa del conejo. Sabes. Más sobre la guerra civil y cosas así. Por supuesto. El caos al que siempre. Eventualmente. Sabes que regresa. Pero eso es lo que es tan sorprendente de Wormar. 40,000. La rica historia como la ley. Que una vez. El problema. El problema es eso. Cosas que te digan 40k. Cosas que te. Ah bueno. En fin. Vale. Bueno. Aquí lo importante. Lo que hemos dicho. Que Titus. Salga. En una Battleforce. Que. Nos cuenten cositas. Que el juego avanza. Que hay expansiones. Que va a ser interesante. Que podamos juntarlo. Que nos saquen el Dawn of War. Nuevo. Que lo haga gente. Que verdaderamente. Le importe hacerlo como el clásico. Como el uno. Que era el mejor. Si consiguen juntar. Un equipo. No hará falta. Que hagan un Total War. Warhammer 40,000. Como se rumoreaba por ahí. Podemos tener nosotros. Nuestra versión. Con el Dawn of War. Y que Total War. Warhammer. Siga. Por los Endes. ¿No? Que tirando para All World. Y toda la publicidad. Que le está dando. Warsop. Va a seguir con las IPs. Warsop. Va a seguir. gestionando. Todo el proyecto. Y lo que. Más importa para nosotros. Saber que. Que esto ha sido un éxito. Vale. Que nosotros nos teníamos muchos. Nos teníamos que fuera un fracaso. Ahora tenemos que ver. El siguiente fracaso. Perdón. Tenemos que ver. El siguiente. El siguiente proyecto. A ver. Si conseguimos que resucite. El tema de las novelas. O no. Perdón. Las novelas. Los acuerdos de Amazon. Y demás. Para los scripts. O sea. Los guiones. Para las series. Y demás. Que es bastante importante. Y bastante interesante. De que suceda. Vale. El Titus. El juego va a salir. En Alemania. Pero para todo el mundo. Lo acabo de ver en canal. Sí. 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 Lo sé. Lo sé. Lo sé. El juego Titus. Va a salir en mesa. Para todo el mundo. Ya no solo. Para Alemania. Yo solo digo. Que el que tuvo. En Alemania. Retuvo. Ahí. Ahí va la cosa. Ahí va la gestión. Vale. Bueno. Pues poquito más que contaros. En esta parte. Gracias. De todo corazón. Deciros. Eso sí. Que tenéis más información. Del hobby. Y si funciona. Mi PC. Con. La prueba. De Space Marine. Pues. Lo veremos. Juntaremos. A gente. Nuestros grupos de Discord. Y. Gestionaremos. El futuro del universo. De Warhammer 40.000. Como se tiene que. Que gestionar. Con. Volter. Espada. Cuchillo. Y motosierra. Por decirlo así. Gracias por todo gente. Y nos vemos en la siguiente. Happy Warhammer. Amén. Amén. Gracias.